El programa de educadores de calle lleva funcionando ya un mes y en su primer informe se indica que hay 140 menores y mayores extutelados viviendo fuera de los centros de acogida. 140 menores y mayores en la ciudad autónoma, según lo recogido por los educadores de calle, de los cuales 115 son menores de edad, menores no acompañados, y en porcentaje el 30% son de nueva llegada. Y preguntaréis por dónde llegan, por dónde entran a la ciudad autónoma si la frontera está cerrada. Según lo recogido por los educadores de calle, esas llegadas o esa forma de acceso a la ciudad fueron en este orden, por mar o por túneles, alcantarillado para que lo entendamos. Esa es la forma de acceder. La mayoría vive en chabolas, en diferentes puntos de la ciudad, incluida la escollera, y mendigan en los supermercados, según ha informado el viceconsejero del menor y la familia. Y aunque no hay casos de niñas que vivan en la calle de forma permanente, sí que hay bajas en el centro asistencial, pero de forma temporal. En cuanto a sexo, no se nos ha reportado, digamos, ese dato. En cuanto a chicas, no se nos ha reportado, pero según información que manejamos, en situaciones de calle que yo conozca, no. Habrá lo que es darse de baja, darse de baja precisamente en el centro asistencial, se dan frecuentemente de baja, pero luego se dan de alta al día siguiente, por diferentes motivos también. Pero que en situaciones de calle permanente, para que no entendamos, que yo sepa no. El programa de educadores de calle atenderá tanto a mayores como a menores de edad para convencerles de que vuelvan a los centros. Se han creado 44 puestos de trabajo durante seis meses.